Hola, espero que se encuentren todos muy bien, yo soy Clau Melocotón y pues les doy la bienvenida a este nuevo video. Les cuento que estuve en el supermercado D1 y encontré maquillaje, maquillaje económico, maquillaje. Así que me compré el maquillaje del D1 para ver qué onda. Ustedes saben que ellos tienen una marca que se llama Natural Feeling, que es más como de cuidado de bebé, de piel de bebé, no sé, pero a mí me encanta Natural Feeling y pues como me encanta y ya he usado algunos productos, pues compré estos. También compré labiales, este estuche de dos labiales. El set de labiales me costó $7,990. Las sombras, que son 12 sombras, es una paletita de 12, $10,990. Me pareció súper económica, pero pues no me esperaba menos del D1, ¿sí? Obviamente tenía que salir económico. Un estuche de rubor, de rubores de $9,990, $9,990. Además de eso, compré esta crema exfoliante, también de Natural Feeling. Pero miren, es grande, y ustedes no saben. Yo cuando vi el precio, buscaba la pequeña. La crema costó $5,990. $5,990. Es grande. Ok, me encanta. Dice que con polvo de semilla natural y extracto de Ginsec. Crema exfoliante de avena. Pues, ¿qué les puedo decir? Primero les voy a hablar de esto. Y es que la usé, la he usado ya varios días, como que he tratado de usarla mucho. Te deja la piel suavecita. La usé ahorita. Te deja una fragancia deliciosa en las manos. Solo que, para mi gusto, yo le pondría más gránulos. Tiene bastantes. O sea, tiene lo justo. Pero, a mí me gusta que tenga muchos. Sí. Esto dice que es industria colombiana. Es decir, que fue elaborado aquí por una empresa que se llama Procesos 2000 SAS. Me encanta. Me encanta que COVA no solamente traiga importación, sino que también incluya a la industria colombiana. Porque aquí tenemos muy buena industria, muy buena fabricación de productos. Así que, bueno, vamos a hablar de esta paleta. Les voy a mostrar la paleta. Obviamente vamos a usar la paleta. Solo déjenme mostrarles cómo viene esto. Esto viene, por dentro de la caja, viene este cartón negro. Y tú lo abres y ahí está la paleta. 12 sombras, ¿ven? 12 colores. Entonces, esto dice que es hecho en China. Hecho en China. Al abrir la paleta, se ve así. Tiene un espejo, un acetato. El acetato. Dos aplicadores. Estos son los tonos de la paleta. Son muy bonitos. Realmente, pues, no sé si ahí notaron, pero ya los usé. Tiene uno, dos, tres tonos mate. Y el resto son tonos brillantes, pero pues no tan exageradamente brillantes. Tienen un poquitín de brillantito y ya. Me encanta que tiene un espejo bastante amplio. Me encanta. Eso me gusta muchísimo. Y, pues, bueno, esta paleta me parece que está súper bien en tamaño. Digamos que si yo me fuera de viaje, esto sería lo ideal para llevar. Lo ideal. Ok. Voy con la paleta de rubores. Es esta. Lo que me parece un poco tristongo es el tono que eligieron para las paletas. Para el empaque. Este, bueno, por lo que trae ahí impresos los colores de las sombras, tiene como un poquito más de vida. Pero yo le hubiera puesto un poquito más de rosadito. Algo que sea un poquito más femenino. Bueno. Ok. Dice que esto pesa 2.8 gramos. Esto realmente no pesa nada. Y me parece fantástico el empaque. Porque reciclamos. Ok. Y aquí están los rubores. Estos dos son rosa, pero este es un poco más mate que el de abajo. Y estos dos tienen subtono naranja. Pues, bonitos. La paleta de rubores me gustó mucho. No, los dos me gustaron mucho. Pero, esta de rubores, digo, wow. ¿Esto cuándo se va a terminar? Nunca. De aquí a que uno termine un rubor tan grande como eso. Se le va la vida. Se le va la vida. Bueno, pues entonces empecemos. Empecemos manos a la obra porque no me voy a quedar solo mostrándoles esto. Vamos a hacer una primera impresión de estos productos. Vamos a ver cómo me maquillo con ellos. Cómo queda el maquillaje. A ver si de verdad esa paleta pigmenta o no pigmenta. Voy a hacer un look como de día. Y voy a tomar de transición este tono. Es un beige mucho más oscurito. Este fue con el que iluminé. Con este iluminé. Y con este voy a hacer la transición. Mmm, bueno. Sí, uy, lindo. Aguanta bastante. ¡Guau! ¡Guau! Voy a tomar para la cuenca este cafecito. Está muy neutral. Cafecito grisáceo, bonito, mate. Vamos a ponerlo en cuenca. Este ya no está tan pigmentado. Pero pienso que para un look de día sirve bastante. Sobre todo si le pones un primer o un iluminador cremoso debajo. Un crayón, por ejemplo, blanco. Una cosa así. Mmm, aguanta. Aguanta para un maquillaje muy light. Muy fresquito. Y ahora lo que voy a hacer es que el lagrimal o la parte de adelante del parpado móvil la voy a poner en este rosa. Ese rosa sí tiene brillos. Ahí se ve perfectamente. Pues saben que no está mal. Para un look de día, aguanta bastante bien. Ya me puse como base corrector polvos y adelanté el delineado, un poquito de pestañina. Y pues ahora voy a hacer con la misma paleta, obviamente, el enmarcado de la parte de abajo, enmarcar el ojito. Me gusta bastante. Realmente vale la pena tener la paletita, o sea... Y en la parte de acá, pues voy a traer el rosadito que pusimos en el parpado móvil. Lo que veo es que el negro no se deja mezclar mucho. Es como celoso. Ok, y seguiría con contorno y rubores, así que voy a usar la paleta de rubores. Los tonos, bueno... Están lindos. Bronce y dorado, rayos de sol y burbujeante. Pues bronce y dorado son estos. Bronce y dorado, rayos de sol y burbujeante. Pareciera que bronce y dorado tienen partículas de glitter. Pero cuando ya les hago el swash en la mano, no salen así. Entonces, no sé, me despista un poco. Entonces voy a hacer contorno con mi polvo normal. Con el que siempre me hago contorno, que es el de Sammy. Un poquitín, nada exagerado. Voy a poner bronce, este, como bronceador. También son polvosos. Uy, está lindo. Wow. Está muy lindo y no se ve brillante ya poniéndolo aquí en la piel. Y ahora voy a usar rayos de sol para el rubor. Estos rayos de sol. O mejor, burbujeante. Es que burbujeante, a ver, rayos de sol es un rosa como nude, por decirlo así. Y burbujeante es un rosa un poco más fuerte. Pongamos burbujeante, que es un poquito más fuerte. A ver, ¿qué onda? Le estoy poniendo a toquecitos, ¿no? ¿Qué onda? Llegué a ser así. Oigan, pues pigmenta muy bonito. Y a toquecitos como que uno lo controla. Tú querías ver qué onda creando un maquillaje oscuro. Bueno, no oscuro, sino un maquillaje de noche. Sí, de noche sería como, wow, muéstrame a ver hasta dónde llega tu potencia. Ok, también compré, ay, miren, los saqué, pero no les mostré. También compré estos labiales. Ya los destapé para que fuera más rápido aquí. Y entonces quiero también hacerles el swatch de los dos. Los dos tonos eran los únicos tonos que había. El estuche, se llama lip, ¿qué? Labial B-Pack 01. No había un 02, no había un 03. Entonces, bueno, viene uno rojo y uno como... Newton. Dice que tienen jojoba y vitamina E. Son labiales de 4 gramos y están elaborados por Bardot. Ah, bueno, genial. Genial, se apoyaron en Colombia. Genial, porque como la marca no es colombiana, Natural Feeling no es una marca colombiana. No los puedo abrir. Ah. Ok, el número de este, que es el más claro, es el número 13. Y el rojo es el número 32. Y por eso no los podía abrir, porque tienen un sello. Huele muy rico. Esto no es salmón. Ay, Dios. Hace un montón que no uso labiales de barra. Sí, el color se ve espectacular. Es mate. Uy, esto huele como a cereza. Qué maravilla de olor. Uy, qué delicia. Bueno, este es el número 32. Es un rojo. Y yo le veo unos pequeños como... Brillitos. Pero déjenme ver. No sé, le veo como unas pequeñas partículas de brillo. Vamos a hacer el swatch aquí. Ah, ok. Pensé que iba a ser más pigmentado. Wow. Uy, no. El olor es brutalmente delicioso. Uf. Me lo podría comer. Uf. Dios mío. Es como un tono cereza. Siento que con este maquillaje que me hice, en los tonos que usé, me quedaría mejor este labial, el mate, el número 13. Pero, pues nada, ustedes saben que yo soy caprichosa y quería ponerme el rojo a ver cómo se veía después de probarlo en el varazo. Recuerden que tengo un sorteo vigente en este momento, mayo 27 del 2019. Sí, lo tengo activo. Y por acá les voy a dejar en la i y al final del video el enlace para que solo con un pinchazo vayan al sorteo y participen. Está buenísimo. Besos y abrazos para todos ustedes.